Bien, bien, a ver, vamos a dividir acá, chicos. Ahí, chicos, no los leo nada, chicos, en el chat. Las impares, ya está. Bien, campeones, listo. Vamos entonces aquí a atacar lo que son las impares. Bien. Vamos a ver, chicos, a ver lo que serían las impares. Ya está. Impares, correcto, bien. Bien, vamos a atacar entonces lo que serían las impares. Bien, 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 bien. Ahí viene. Chicocos. Vamos. En pares, correcto, bien. Bien, chicos, entonces, vamos a hacer las números impares, entonces, chicos, a continuación. Vamos a aplicar, entonces, el concepto y todo lo que hemos explicado en teoría. Bien, chicos, coquitos. Vamos, entonces, a ver acá, chicos, vamos a atacar con la número uno. Bien. Vamos a atacar, chicos, entonces, a ver aquí con la número uno a continuación. A ver. Llegamos acá, chicos. Dice aquí, con la número uno. Si vemos, si el 50% del 20% de P. Ahí está, chicos. 50%, acá te coloco. 50% del 20% de tu P. Por el otro lado, acá, chicos, sería el 5% de Q, ¿sí? El 5% de Q. Así, cocos. Más, ahora acá, chicos, el 25% de Q. Ya está. El 25% de Q, que es igual. Y abajo, chicos, decimos. Y el 4 por 20, chicos, acá está. Y el 4 por 20. Aquí, chicos, cos. Del 5 por 7. Del 5 por 7. De la mitad de Q, señores. PR. Son proporcionales aquí. A 8, 6 y 2. Acá es 8. Acá es 6. Y acá es 2. Bien. Ante ello, entonces, muchachos, ¿qué te pide calcular? Te pide calcular qué porcentaje de P más Q es R. Te pide calcular qué porcentaje de P más Q es que es R. Bien, chicos, vamos a ver esa cosita a continuación. Mira, mis bolas se van. Mis bolas se van. 5 por 2, 10. Con esta bola se va. 10 por 8. Acá es, chicos, super. Super, muchachos. ¿Cuánto es? Super, chicos, cosa ahí está. Es igual a 80. Vamos a tu Q. 5 más 25, ¿cuánto vale? 30% o no. Ya está. 30% de Q. Aquí es igual a 6. Pla, 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 pla. Q, ¿cuánto vale? 20. Vamos para tu R. 4 por 5, ¿cuánto vale? 20. Pla, 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 pla. 7 por 2, 14. Por 2, el chico, tu R. Tu R, ¿cuánto vale? A, 28. Bien. Tu R vale 28. De ello, ¿qué te pide calcular? ¿Qué porcentaje de P más Q es R? Te pide calcular qué porcentaje. Obviamente te pide el tanto por ciento. Ojo, el tanto por ciento de P más Q. Si P vale 80 y tu Q vale 20, la suma, ¿cuánto vale? 100. Es que, muchachos, a ver aquí, es R. ¿Y quién es R? 28. Ya está, se acabó. Pla. Cuando hablan estas cosas, chicos, 28%. Listo, facilito. Clave. Pla. Listo. Ya está. Teoría nomás, chicos. Ahí está, chicos. Teoría. Vamos a la número tres. Esa es la número tres. Pedro reparte su herencia de la siguiente manera. Vamos para acá, para la tres. Pedro reparte su herencia de la siguiente manera. ¿O puedo conocer la herencia de Pedro? Claro que no. No, pero que te voy a colocar a X. Bien. El 20% le va a dar a su esposa. Bien. El 20% de X le va a dar a su esposa. ¿Qué está, chicos? Bien. 20% de X le va a dar a su esposa. ¿Qué más? El 35% a su hijo mayor. El 35% a qué? A su hijo mayor. ¿Quién es el hijo mayor? X. El 25% a su hija. 25% a qué? A la hija. Y los 200.000 restantes a la hermana soltera. Y los 200.000 restantes a la hermana soltera. Bien. ¿Qué le pide entonces calcular? ¿Qué le pide entonces calcular a cuándo ascendía la herencia de Pedro? Bien. Facilito. Si sumamos lo que le dio a la esposa, al hijo mayor, a la hija y a la hermana soltera. Entonces, muchachos, ahora aquí la suma de las partes es igual al todo, ¿no? ¿Sí? Y toda esta sumita, señores. Fuá. ¿A qué es igual a esta sumita? Esta sumita, muchachos. ¿Es equivalente a qué? Es igual a X. Y eso se acabó. Ya está. El resto es operativo. Operamos. X, ¿cuánto vale? Creo que vale un millón, ¿no? A ver. Me confía por vos si eso vale, chicos. Sí. Sí sale. Un millón. Ya está. Fuá. Bien, chicos. Vamos a ver el número cuatro. Vamos a ver el número cinco. Bien. Número cinco. Le decimos aquí lo siguiente. A ver, chicos. La número cinco. Le decimos aquí. Esa cosita a continuación. En una granja, el 30% de gallinas, perdón, el 30% de patos es igual al 60% de gallinas. Y el 15% de estas, uy, 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 es igual al 20% de pavos. Y el porcentaje del total representa que los pavos. Bien. Regalado, chicos. A ver, veamos. Dice que la cinco, el 30% de patos. El 30% de patos. Patos. Puedes colocarlo así o puedes colocarlo sobre 100. No pasa nada. Es igual aquí al 60% de gallinas. Al 60% de gallinas. Chicocos, regalado. Mira. A ver. Relación de patos y gallinas. ¿Cuándo sería? Patos mira 60. Gallina mira 30. Pla, pla. Uno, dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los patos. Dale. Igual a 60. Y para que eso sea igual. Gallinas a qué mira? A 30. ¿Sí? Este mira 60. Este mira 30. Por lo tanto, patos asumimos que es igual a 60. Y gallinas asumimos que es igual a qué? Es igual a 30. Ya está. Bien. ¿Y qué más mencionamos, chicos? Y el 15% de ellas, o sea, el 15% de ellas, si digo ellas, ¿a qué hago referencia? Hago referencia a las gallinas, o sea, a 30. ¿A qué es igual, señores? A ver, aquí es igual al 20% de pavos. Al 20%, ¿de qué? De pavos. Ya está, chicos. Hay que duplicarlo mejor. A ver, si lo multiplicamos por 2, entonces acá, chicos, esto lo vamos a ver tomar como si fuera esto. 120. Sí, lo mismo. Y este vamos a tomarlo como si fuera 60. Entonces, gallinas, asumimos que es igual a 60. Profesor, ¿por qué me colocas a 60 gallinas? Para que sea esto parte enterita. Si te habrás dado cuenta. Mira, se va esto, se va esto. Mira, profesor, 20 a va 1, 20 a va 3, 3 por 15. Ahí está, chicos. Cantía de pavos acá tenemos. ¿Cuándo sería? 45. Ahí está, chicos. Bien. Ahí tenemos entonces, muchachos, lo que son los patos, quemas, las gallinas y quemas y los pavos. Bien.